Se graba el tema mi mayor anhelo Mira como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quieres decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Seré de ti para amarte hasta la eternidad Y quererte y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Seré de ti para amarte hasta la eternidad Y quererte y hacerte mucho muy feliz Ese es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre De tu cama y sentir tus caricias